y ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Vamos! ¡Volvemos! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Equipos Come! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Amoni! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 Aguantamos, chavales, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ese es Sánchez! ¡Ese es Alexis! ¡Gracias! ¡Hasta estar pronto! ¡Aki! ¡Qué tristeza! ¡Gracias! Fuerte chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!